¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué has de aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. Ya estoy dejando que... En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísimas vergüenzas. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mí. No va a ser por eso. Yo creo que es la culpa de que usted haya criado a un maricón. Y yo solo un niño. Nosotros no somos los peligrosos. Primicia de última hora. Somos un grupo organizado. Libertad sexual, amnistía total. Señorita, que esté usted mucho cuidado, ¿eh? Cuidado ya no me queda. Estoy deseando ver a Miguel y decirle la madre que tiene. Como que me llamo Paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando. Pero no han cambiado todavía. Somos víctimas de la represión franquista.